Los objetivos los tenía antes el Gobierno y los tenía el Gobierno anterior. Pero es cierto que hasta que ha cambiado el signo político del Gobierno de España, el objetivo de déficit no era un auténtico compromiso del Gobierno español ni tampoco el compromiso de consolidación fiscal. Y como no lo era, ahora el Gobierno tiene que hacer lo que no se hizo antes durante tanto tiempo. Y eso también hay que recordarlo, porque qué más hubiera querido el Gobierno actual que encontrase con la situación económica con la que se encontró el Partido Socialista Obrero Español en el año 2004. España ya es un país fiable y lo será más todavía a finales del año 2012 cuando cumpla el objetivo del déficit del 5,3% y pongamos las bases como está haciendo el Gobierno para nuestra recuperación económica. Es un ajuste responsable, es un ajuste que mantiene lo esencial, pero además de eso también tenemos que saber, y tienen que saber los ciudadanos, que es un ajuste que ya los mercados y ya nuestros socios europeos han empezado a aplaudir, porque saben que es la única senda para recuperar el crecimiento.